Ya ven si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus brazos dicen que tu siempre quieres, pero tus palabras no No llegas, te voy a ir a por ti, pero dices que no No eres directamente, pero ya me estás cansando, se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Te naciste en mi cabeza, no sabes, y no lo digo por mal Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Serás especial para ti, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de audiencia ¡Hala, verga! Soy insegura cuando dices que me quieres porque creo tú Como venía escribo, pero sin raven y todo en tu tránsano Y dime si tú me quieres por favor Yo he sufrí de mi amor Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que hiciste en mi cabeza, que hiciste en mi cabeza Y no lo digo por mal Amor, si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Serás especial para mí, dime por qué me haces sufrir Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia Y en tu vida eres de las fuentes de audiencia ¡Gracias!